Si no contesto es porque estamos de party Cuentando papeles para ese Bugatti No cuenten conmigo, I don't trust nobody I got all these bitches working in the lobby Lo veo tan rojo como una Ferrari Guardo mis secretos con mi Luminati Quiero una mansión en la costa de Cali Soy un ambicioso, quiero todo conmigo Lo hago por amor pero quiero los money Volver al barrio todos vestos de Armani Tanto hype pa' hacerte mal, clavate un sunny Ya no estás más sucio, te lo juro mami Empapelamos toda la habitación Ya no me importa ser el mercun Quiero viajar a costa un avión Diamante bailando por favor Todo en orden soy un contador Cierro caja pa' gastarla bro Todo solo, I don't need a crew No te veo negro, peekaboo Hustle like back in a day, hustle like back in a day All these rappers they're just waiting away All these kids are trying to get in a way Si no contacto porque te amo la party Juntando papeles para ser en Bugatti No cuenten conmigo, I don't trust nobody I got all these bitches working in a lobby Lo veo todo rojo como una Ferrari Guardo mi secreto con mi Luminati Quiero una mansión en la costa de Cali Soy una amicioso, quiero todo pa' mi Hustle like back in a day, hustle like back in a day